Muy buenas noches. La región de Murcia es líder nacional en donación de órganos y trasplantes. Fomentar la solidaridad entre la sociedad y apostar por la investigación son las claves para que siga siendo así. Hoy en la UCAM se ha tratado este tema en las décimo jornadas de insuficiencia renal crónica y trasplante. Y de futuro, pero en este caso no de pacientes, sino de estudiantes, les hablamos también hoy. Hemos ido al campus de los dolores en Cartagena para asistir a un taller que imparte el PSOE. ¡Comenzamos! Y ya lo decíamos al comienzo, nuestra región es referente mundial de donación y trasplante de órganos. Conscientes de esta situación, desde hace años, la UCAM apoya y fomenta entre la comunidad universitaria la donación de órganos. Un ejemplo de ello son las jornadas que hoy se han celebrado en esta universidad dedicadas a la insuficiencia renal crónica y el trasplante. Dar visibilidad a la enfermedad renal y difundir las características que tienen los pacientes crónicos y trasplantados es el objetivo de las décimas jornadas sobre insuficiencia renal crónica y trasplante de la región de Murcia, que hoy se han desarrollado en esta universidad. Están destinadas a la población en general, a familiares de pacientes y a alumnos de la UCAM. El objetivo que tenemos o que se quiere cumplir con estas jornadas es dar a conocer la problemática de los pacientes con insuficiencia renal crónica y pacientes en lista de espera para trasplante renal o que ya han sido trasplantados renales. Un encuentro en el que se abordan los últimos avances en el tratamiento de esta patología. Las técnicas de diálisis han mejorado mucho en los últimos años. Esto permite que dejemos de hablar de supervivencia para hablar de calidad de vida. Los últimos avances en enfermedad renal van por la mejora de los medicamentos, sobre todo en el trasplante y se investiga mucho en las líneas de nefropatías crónicas de los injertos y también queremos que se investigue más en accesos vasculares para poder pinchar y para poder acceder a la diálisis de una manera mejor y que la terapia mejor siempre es la del trasplante y que se fomente más el trasplante. Precisamente esta es la principal reivindicación que hacen en estas jornadas. Aunque España es el país número uno en trasplantes, los 4.500 pacientes que están en lista deben esperar en diálisis de dos a cuatro años para recibir su órgano. Aún así, desde estas jornadas, Alcer quiere lanzar este mensaje. Es un mensaje de esperanza. Seguimos reivindicando que el donante vivo tenga una cobertura social para que se tenga una baja como la de maternidad, asimilada a la de maternidad, para que la solidaridad pueda estar protegida socialmente y además seguiremos reivindicando que todos tengan la equidad desde los mismos tratamientos y con los mismos derechos. Aquí se ha abordado desde un punto de vista multidisciplinar por qué cuentan con la participación de expertos de diversas áreas. Tenemos también psicólogas que son las que nos van a contar un poquito qué hace el profesional de la psicología en este ámbito y tenemos diferentes médicos especialistas en oncología, en nefrología, donde nos van a dar también la visión de los cuidados a nivel tanto de prevención como de las propias síntomas que tiene la enfermedad. Unas jornadas en las que se afronta esta enfermedad desde diversos aspectos, aunque en esta edición están enfocadas sobre todo a dos patologías. Ha dedicado al cáncer renal, a la poliquistosis y va también al síndrome de Alporn. Viene una doctora de investigación de la risaca. La incidencia de esta enfermedad ha aumentado debido a que cada vez tenemos una esperanza de vida más alta. En nuestra región hay cerca de mil pacientes en hemodiálisis. Una de las preguntas que siempre me he hecho, y yo creo que llegaremos a la conclusión de que tarde o temprano se hará un estudio, es que para ser una región tan pequeña hay mucha incidencia en la enfermedad renal. Porque nosotros solo podemos contar la gente que está en hemodiálisis o peritoneal, pero no llegamos, no alcanzamos a la cifra que hay en prediálisis. Cada año la aceptación de estas jornadas es mayor. Están organizadas por el Grado en Psicología de la Universidad Católica de Murcia y ADAER. Pues uno de los ponentes de estas jornadas ha sido el coordinador regional de trasplantes. Pablo Ramírez ha destacado ante todos los asistentes la importancia de la solidaridad para continuar siendo líderes en donación de órganos. Aunque hay un aspecto que también es esencial, la investigación, y un ejemplo de ello son las innovaciones científicas para abordar el problema de la escasez de órganos humanos para trasplantes. Un trabajo que está desarrollando el Catedrático de Biología del Desarrollo en la UCAM, Juan Carlos Izpisúa. Desde hace varios años, la región de Murcia lidera a nivel nacional la tasa de donación de órganos. Por eso, en estas jornadas celebradas en la UCAM destacan este mensaje. Sin donante no hay trasplantes y la clave para que la región de Murcia sea líder a nivel nacional en trasplantes de órganos es que somos líderes a nivel de donación de órganos. Esto se debe a muchos factores, pero uno de los factores más importantes es la generosidad de la población murciana, la sensibilidad que tienen hacia la donación de órganos. Una sensibilidad que se ha ido adquiriendo durante muchos años gracias en parte a la labor de las asociaciones de enfermos. Otro aspecto que ha querido destacar Pablo Ramírez es la relevancia de la participación de la psicología en la donación y el trasplante. Suponen un apoyo fundamental para los pacientes, familiares y cuidadores. En la UCAM lo saben bien y por eso estas jornadas están organizadas por el grado en psicología. Intervienen muy bien en los equipos de coordinación de trasplantes para poder entrevistar a las familias en situación dramática. La UCAM está implicada en la educación sanitaria. El grado en psicología tiene amplia experiencia en formación de psicólogos para realizar trabajos de calidad de vida en pacientes en lista de espera. La parte de formación es fundamental para la sensibilidad y que los progresos de la donación de órganos continúen en alza, que es la clave para poder mantener las tasas de trasplantes que tenemos en nuestra región. Esa es la clave para continuar líderes en donación de órganos. Para ello es imprescindible seguir apostando por la investigación, tal y como hace esta universidad con investigadores como Juan Carlos Izpisúa, catedrático de Biología del Desarrollo en la UCAM. Izpisúa se encuentra entre las 50 personas más influyentes de este año en el campo de cuidados de la salud por sus innovaciones científicas para abordar el problema de la escasez de órganos humanos para trasplantes. Hay una área que hay mucha experiencia en la región de Murcia, que es una área de seno trasplantes con animales transgénicos y una segunda área que es la posibilidad de que los animales poder generar órganos humanos. Esta es la línea en donde hay resultados prometedores del profesor Izpisúa. Palabras que constatan tanto la importancia de la donación de órganos como de la investigación. Y cambiamos completamente de asunto. Uno de los momentos más importantes a los que se enfrentan los estudiantes cuando acaba su formación es la búsqueda de un empleo. A simple vista es algo que parece fácil pero en ocasiones a los alumnos se les presentan numerosas dudas como hacer un currículum o cuáles son las salidas laborales que tienen son algunas de las preguntas más frecuentes. Para ayudarles en este proceso la UCAM pone al servicio de los alumnos el SOIL. La ilusión con la que los alumnos comienzan el curso va unida a la incertidumbre y las dudas que les genera el tener que enfrentarse en unos meses a una búsqueda de empleo. Cómo crear un currículum o una carta de presentación, cómo preparar una entrevista de trabajo y cuáles son las salidas profesionales de la formación que han adquirido, son las preguntas que más se plantean. Para ayudarles la UCAM pone a disposición de los estudiantes el Departamento de Prácticas y Orientación Laboral. Estos días desde el SOIL desarrollan charlas con los alumnos para que sepan dónde acudir. En este caso asistimos a un taller organizado en el campus de los Dolores en Cartagena. Vamos a intentar enseñar a los alumnos modelos de currículum para aquellos que no los tengan o que lo tengan ya hecho pero lo quieran mejorar de cara a las prácticas que van a pedir este curso. Bien las curriculares que son las obligatorias o extracurriculares que son voluntarias. También de cara a una posible entrevista de trabajo. Un servicio orientado sobre todo a alumnos de cuarto curso que estén finalizando sus estudios. En unos meses se enfrentarán al mundo laboral y necesitan una guía sobre cómo hacerlo. La mayoría de los estudiantes tienen muchas dudas ante esta nueva etapa que se les abre para obtener su título en la UCAM. La consulta más típica es qué pongo en un currículum si no tengo experiencia laboral. Nosotros esto lo suplimos con información que ellos nos facilitan sobre su trayectoria. en la universidad, bien con labores que han hecho adicionales a sus estudios o tareas que han ido realizando que pueden incorporar en un primer currículum. En este primer currículum también pueden destacar si han realizado prácticas extracurriculares, algo que desde el SOIL recomiendan hacer. Para los alumnos sería su primera experiencia laboral. Si están interesados deben conocer que pueden hacer hasta un máximo de 750 horas en cada curso académico. Esta experiencia sí que la reflejan en un currículum. Las empresas conocerán que el alumno ya ha tenido una primera experiencia y las competencias transversales que pueden haber adquirido también durante esas prácticas. Además, en el SOIL ponen a disposición de los alumnos el modelo de Currículum Europas. Es una plantilla muy sencilla de realizar para obtener un currículum completo. Una vez que han creado el currículum a través de Europas, yo recomiendo que lo copien y lo peguen en Word para darle un aspecto más personal. El SOIL es uno de los múltiples servicios a los que los alumnos pueden acceder. También los egresados que deseen asesoramiento. José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, asiste en Roma a la inauguración del curso académico 2018-2019 del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y de la Familia. Allí ha podido intervenir para destacar la importancia de la colaboración entre el Pontificio Instituto y la Universidad Católica de Murcia, que será la encargada de impartir la formación online. Para ofrecer un nuevo servicio a la Iglesia Universal en la visión de la atención al matrimonio y a la familia, sobre todo en los países más pobres de la Tierra, en la India, en África, en Bení, en Nairobi, en Mozambique, en China, en América Latina, donde con la gracia de Dios podremos llevar a cabo esta formación a través de un sistema de formación online con un sistema tutorizado personal que hará un gran bien a mucha gente que necesita y desea recibir esta formación. Pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Les hemos mostrado cómo la Universidad Católica apuesta por la investigación y apoya en todo momento a los estudiantes para lograr su meta, formarse y lograr un empleo. Mañana de nuevo, ya saben, les contaremos toda la actualidad universitaria. Sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!